¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la izquierda del Dial, un canal dedicado a la colección de viniles, cassette y civil, la música que a mí me gusta. Espero que se encuentren bien, comenzando la semana, con mucha energía, septiembre, el penúltimo, terminando el último trimestre del año, ya casi termina todo 2022. Este 2022 ha sido con mucha música y, bueno, un nuevo vídeo para no perder la costumbre. Hoy estoy muy contento porque vamos a hacer un vídeo que está inspirado en dos canales que hicieron un vídeo casi relacionado, no se parece mucho, pero sí van conectados. El primero es de Roy Darpinian, gran amigo de la casa, siempre estamos en contacto, intercambiando ideas, siempre estamos ahí viendo cómo hacemos para poder crear más contenido en nuestros canales. Y él hizo uno de portadas feas, discos buenos. Me encantó ese título y le dije, lo voy a hacer. Y después vino Bino de Effect Channel y hizo uno que se llamó Peor y Mejor Portada de un Mismo Artista. Peor y Mejor Portada de un Mismo Artista. ¿Qué hice yo? Combiné estos dos temas e hice un vídeo con cinco bandas, seis bandas, ¿sí? Donde la casualidad que una tiene una portada fea, pero un disco bueno, la otra tiene una portada buena y una portada fea. Bueno, combiné los dos y así pude crear este tema que no sé cómo, en estos momentos no sé cómo se va a llamar el episodio, el vídeo de hoy. Ya le buscaré el nombre. Pero es eso, es inspiración de estos dos canales. Saludos a Bino de Effect Channel, saludos a Roy Darpinian y bueno, buenísimo que estén estos retos. A mí sí me gustan, hay otros retos que la gente manda y a mí no conecto. Como esa misma persona también hace un reto y conecto y esto, Roy a veces hace un reto y no conecto. O sea, la cuestión es hacer los retos que a uno le guste. Ojo, esto no es un reto. Esto es una cosa que yo hice inspirándome en estos dos canales. Así que no sé cómo se va a llamar por ahora este vídeo. Así que vamos con, vamos a comenzar de una vez con peor y mejor portada, portada fea, disco bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo se llama eso. Comenzamos así. Comenzamos con peor y mejor portada de un mismo artista y podremos comenzar con la gente de Counting Crows. Esta portada a mí nunca me ha gustado. Este, me ha parecido, no sé, como me aburre. Esa es la palabra, me aburre. De por sí, yo caí en este disco muy tarde. Siempre lo veía y le sacaba como el cuerpo. Yo no, 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 no. Me quedaba con los dos primeros de Counting Crows. Así que no fui muy, 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 como que no me llamaba la atención. No me gustaba, de verdad que no me gustaba esta portada. En cambio, esta de Counting Crows, Recovering the Saturday, siempre me gustó la portada. Los colores tenios de verde con oscuro, esta luz de bengala de neón. A mí siempre me cautivó esta portada, mucho más que August and Everything After, mucho más. Y esta portada también me gusta bastante. Y bueno, este siempre ha sido como mi disco clave de Counting Crows, mucho más, creo que mucho más que el primero. Este es de 1996 y por dentro el inserto, a mí me encantó. Me encanta mucho como es tan como melancólico oscuro. Ahora en portada fea, pero el disco es bueno. Me lo goce bastante. Qué sonidazo tiene este disco. Un poquito más pop que lo que venía. De verdad tiene unos temazos que yo, portada, alejándome de la portada, no le había prestado atención. Y resulta que es un buen disco. Este me lo recomendó Roy, que lo compré en 3 dólares. Me dijo, cómpralo, men. O sea, tanto de oro le quemás. Y en verdad el disco es bueno, me gustó bastante. Así que puedo decir que tengo mi trilogía con Counting Crows, que es el primero, que es el August and Everything After. Recovering the Satellite, que es este. Y este, portada fea, disco bueno. Y de los dos, mira, como tiene bueno. A Roy no le gustó esta, a mí me encantó. Así que, en peor y mejor portada de esta banda, voy a poner la peor, la que no me gusta. Y es un estreno en este canal de accesorios, de nueva adquisición. Un regalo que me hizo mi amigo Pete, que estoy tocando con él en una banda. Y me tiene una cantidad de disco y me regaló esto, que es una joya que yo no lo había encontrado ni en vinil, ni en CD, ni en cassette. A la disco tienda que he ido. Y es el Mother's Milk de Red Hot Chili Peppers de 1989. Esto en cassette es una... O sea, me encanta. Lo único bueno es que está un poquito roto, pero... Es... En formato casecito. Vamos a ponerlo aquí. Sencillito. Es un disco que siempre me ha llamado la atención. Por ser el hecho... Por el hecho que... Este... Es de 1989. Yo tengo un fetiche con 1989. No me preguntan por qué. Pero esta portada... Mira esta portada. Esta portada a mí nunca me ha gustado. El disco es bueno. Ah, entonces se cae en portadas feas. El disco es bueno. El disco es bueno. Ya es por bien. Pero bueno, a mí nunca me gustó esta portada. Y... No sé. Nunca me llamó la atención. Como esta portada... Que... Discazo. Y siempre me gustó... Esta forma que la volteas así. Entonces... Cero. Me gustaba mucho como estaba diseñado este disco. También el OneHotMine en tremenda portada. Entonces... Esta portada y este disco es de 1989. No me gusta mucho. A mí. Todo esto es opinión personal. No es que es fea porque es fea. Es opinión personal. Y este me gusta. Y... En disco... En portada fea, disco bueno. Este disco me gusta bastante. Me encanta... Todavía me ha gustado... Cuando lo escuché en Spotify y eso... Me gustaba demasiado... Mora Schmiel. Aquí sale Higher Ground. Aquí sale un poco de tema. ¿Verdad? Sí. Aquí sale. Aquí sale bastantes temas. Aquí sale Magic Johnson. Knock Me Down. Hay una cosa como de... No, está buenísimo. Este es un discaso. Portada fea, disco bueno. Peor portada. Mejor portada. En peor y mejor portada de una misma banda, hablemos de Wilco. Su mejor portada para mí... Shimilco. De mil... Del 2016. Esto es de un artista. Joan Cornela. Esto es... Es un chiste de Joan Cornela, pero que él lo modificó para nombrar el disco de Wilco. Me encanta este... Es que lo veo, me provoca escucharlo. Es un disco suavecito, super country, pero que lo escuchas de principio a fin. O sea, me pasa mucho. No es que, ay, voy a escuchar esta. Mi canción favorita aquí es If Ever Was A Child. Es increíble. La peor portada que a mí no me gusta, que yo digo, bueno, es Older to Joe, me parece. No sé. No me llama la atención para nada. No sé. Lo veía yo, guay. Pero aquí caemos en portada fea, disco bueno. Es un discaso difícil de digerir, pero ya yo le agarré la vuelta y me parece un discaso que escucho de P a P, o de la A a la Z. Super country, melancólico, un poco oscuro, a veces tiene unas tonalidades, por así decirlo, pop. Es el puro alt, el contra alternativo. De verdad que me gusta mucho Older to Joe. Y bueno, esta portada fea, pero disco bueno. Mejor portada, peor portada. Y tremendo disco. Y otro que es peor y mejor portada del mismo artista. Bueno, estaremos hablando, ya salió aquí, ya lo acabo de comprar, pero es que es la peor portada que yo he visto. No me gusta para nada. No me dice nada. No sé por qué JD hace a veces portada muy buena y a veces hace portada que, pero bueno, no me gusta para nada esta portada. Pero cuando viene este, que es el Undivided Heart and Soul del 2017. Este es el 2015. Esto, miren, Broca está, ponerlo en un cuadro. Esta parte de atrás sale en ello. Aquí también. Pero, no sé, esta portada no me gusta. En cambio, esta es una locura. Me recuerda mucho al coyote ese que cuando veía a la mujer y se le salen los ojos. Bueno. Ahora, portada fea. Disco buenísimo. Qué discazo es este de JD My First and Let the Good Time Roll. Mucho mejor que Undivided. Totalmente. A mí me encanta Undivided, pero este es sabrosura total. El primero no se consigue todavía en el EP. Muy caro se consigue, pero no está editado como por ahí. O sea, se consigue caro. También es muy bueno, pero este es, esto es una mezcla del primero con el segundo. O sea, está muy bueno. El Let the Good Time Roll. Así que, portada fea, disco bueno. Mejor portada. Peor portada. En peor y mejor portada de un mismo artista, hablemos de la banda. Vamos a hablar de lo mejor. Vamos a hablar de lo mejor. Hablemos de The Cactus Blossom. Este disco de 2019, llamado Easy Way. Esto, tú ves una portada y me recuerda a Pink Floyd. O sea, qué portada. Me gusta demasiado. Me transmite mucho. Me llama la curiosidad. Bueno, y el disco es genial. De verdad que esta banda, otra desde All Country, que la he nombrado bastante aquí. Una de mis favoritas. Están de gira con Wilco. Y no vienen para Miami. Así que. Pero tienen una portada de su disco de este año, horripilante. Que es el One Day. No me gusta esta portada. Me aburre. Y caemos en portada fea, disco bueno. Esto es un discazo. Mucho mejor que el que mostré el otro. Esto es canción tras canción. Es muy buena. De verdad que recomiendo este disco del 2022 de Cactus Blossom. One Day. Portada fea, pero disco bueno. De verdad que bien recomendado. Mejor portada. Peor portada. Y para cerrar, en este caso, venimos con portada fea, disco bueno. Guadalcanal Daily. Con el disco Jamboree. Portada horripilante. No me gusta, pero discazo del rock alternativo de finales de los 80. Mediado de los 80. Le venía pisando los talones a R.E.M. De tantas bandas como The Alarm, Camp Arbivitoven. Esas bandas que eran teloneras de R.E.M. Bueno, ellas estaban ahí. Y estaba, este disco es, en la portada, miren eso. Pero, es un disco que tiene buenas canciones y muchos riffs de guitarra sabrosos, pero sabrosos. Así que, recomendado Guadalcanal Daily, Jamboree, de 1986. Y bueno, qué buen ejercicio. Me lo goce bastante. Gracias a Vinyl Effect Channel por hacer este video. A Roy Darpina por hacer su otro video. Que, como digo, está en el megaverso de las portadas. Ahí pongo los hashtags si quieren hacerlo. Si quieren hacer uno con el de Roy, si quieren hacer el de Vinyl Effect Channel, pueden hacerlo. Yo hice los dos, hice un mezcladito y me salió buenísimo. Estoy súper contento con el resultado de este video. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal. Estamos en Twitch, TikTok, YouTube, Spotify con el podcast, donde vamos a estar escuchando estos discos. Así que, está ahí de todito. Se me cuidan mucho. Un gran abrazo a todos. Saludos a los que dejan su comentario. De verdad, trato de responderle lo más pronto posible. A veces se me pasa, pero siempre les voy a responder y les voy a dejar su corazón. Porque se tomaron el tiempo de escribirme. Yo también me tomo el tiempo para responderle. Porque de eso se trata. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos.